¡Eso! Y por lo en medio en la sala Señores, no he digerido el pavo completamente Cuando la doña me pasa como un rayo por el frente Esto es como una canción, es como una vocecita ¡Nene, saca los adornos y prueba la bombillita! Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala Mira, falta una extensión, no sirve nuestra estrellita Y la base que tenía la rompió el nene ahorita Se me aprieta el bolsillo, se me agita el corazón Gracias que solo una vez en el año esta ocasión Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala ¡Santo! Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala Ya nos comimos el pavo, saca el largo de la caja Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala Engancha la lucecita y por lo en medio en la sala ¡Gracias! ¡Gracias!